Continuamos con más en el Istmo de Tehuantepec. Comenzaron los operativos para frenar el avance de los mosquitos causantes de las enfermedades como el Zika, el Dengue, Dengue y Chikungunya, con la campaña de eliminación de criaderos. Con el objetivo de evitar y prevenir casos de Dengue, Zika y Chikungunya en Juchitán de Zaragoza, los servicios de salud de Oaxaca a través de la jurisdicción sanitaria número 2 de la región del Istmo de Tehuantepec lanzaron la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira, que forma parte de la campaña de eliminación de criaderos. A partir del 11 de abril, iniciaron recorridos por las colonias de dicha demarcación, en coordinación con la autoridad municipal de la ciudad. Por lo anterior, autoridades exhortan a la población a hacer limpieza en los hogares para que cuando los camiones recolectores se encuentren en su colonia, retiren todos los recipientes que puedan acumular agua y evitar con ello que se formen criaderos de mosquitos Aedes aegypti. Cabe mencionar que los días 19 y 20 de abril, estará activa la campaña en la novena sección, el 26 en la colonia Mártires, el 27 y 28 en la séptima sección, y para el resto del municipio se solicita estar pendiente de las redes sociales y perifoneo móvil. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue tiene registrados 39 casos confirmados, con cero defunciones hasta el momento. Reportó para las Noticias NMás, Genaro Cepeda.